¡Yep! ¿Qué pasa chavales? Soy Abyssal y estoy aquí en un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops 3. Y hoy os traigo la, o el, mejor dicho, el arma. El arma que mejor va para los principiantes. O sea, esta arma, cuando eres principiante, no sabes jugar mucho, cuando no mantienes muy bien la mira, cuando no eres muy bueno apuntando de momento y tienes que practicar, la mejor arma, o el mejor arma, siempre me confundo, es la XR-2. XR-2 es increíble porque, os lo voy a explicar, es un fusil de asalto que va por ráfagas, pero dejas apretado el botón y te hace las ráfagas automáticas. O sea, son ráfagas automáticas, te las va haciendo. No tienes que ir dándole tú al botón de disparo como la M8A7. La M8A7 sí, esta, como veis, esta sí que tienes que ir dándole al botón. Y entonces es más complicado que la XR-2. XR-2 te sirve muy bien para mantener el disparo, te va muy bien y si lo combinas con desenfundado, gran calibre y fuego rápido, sobre todo fuego rápido, muy importante en esta arma, es impresionante esta arma, sobre todo para esto, para gente principiante, para aprender, para empezar, vamos, va muy bien. Así que yo creo que la deberíais probar si sois principiantes y si no, también es una gran arma. O sea, si ya lleváis tiempo jugando, jugar mucho con esta porque va muy, muy bien. Vamos a jugar una partidilla. No sé si voy a entrar a un duelo por equipos o algo así. Vamos a ver, va. Vámonos, chavales. Vámonos. Una partida que acaba de empezar. Acaba de empezar. Estamos en metro. Uy, pues ya hay gente por aquí, ¿cómo puede ser? Y hay gente por aquí, ¿cómo puede ser? Que hay gente ya por aquí. Me la vino uno por ahí. Vale, he hecho lazo. No nos movemos locos con las chapas, ¿eh? Nos movemos locos con las chapas. Que eso es mi fallo. Me muevo loco para ir a buscar chapas. Vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vale, vale, vale. Este mapa... No. Vale. Me han matado. Me han matado, me han matado, me han matado. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Ya veis, esta arma va muy bien para mantener el disparo. No. Vale. Me vas, compañero, que me querías corroborar el chap. Mira, hay uno. Vale, otro. Confírmalo, compañero. Vale. ¿Dónde está? ¡No! No lo veía bien con las hojas, tío. Y me ha hecho ahí la de... Bueno. Hijo puta. Me ha hecho la 314, ¿eh? ¡No! Vale, uno menos. Ya están por aquí. No me los esperaba ya por aquí. Vale. Tío, ¿cómo puede ser que ya estén aquí, tío? Mis compañeros son muy malos, tío. Ayudarme un poquito. En este juego lo importante, ¿eh? Que es tener un buen equipo. Es muy, muy importante, tío. Que te ayuden, que te cubran las espaldas. Vale. Que ya la confirme un compañero. Confírmame lo. Confírmame lo, compañero. Vale, 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 vale. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Que esto yo no lo veo claro. Vale. Como veis, este arma, yo la verdad, me gusta mucho. Me gusta mucho simplemente por eso. Porque es un arma de control. Vale, vale, vale. Es un arma de control. Controlas muy bien el disparo. Vale, vale, vale. Y es que siento pasos. Y no sé si es... Vale, vale. Estoy viendo uno, estoy viendo uno, estoy viendo uno. Vale, por detrás, por detrás. Vale. Te he hecho el ton lío ahí, ¿eh? Vale, vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Ya me están viendo. Aquí con... Si no me pongo el silenciador. Vale, vamos a cargar. Vamos con calma. Por ahí. Ah, se me acaba de escapar. Vámonos, vámonos. Que me están viendo ya. Ya me están viendo. Confirmadlo, compañeros. UAV. Vale, vale. No viene nadie por detrás. No viene nadie. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, vienen por ahí. No, 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 no. Demasiada gente. Demasiada gente. Me he liado a disparar ahí a todos. Y efectivamente me han reventado. Íbamos bien. Íbamos bastante bien. Aquí era el loro. Antes me han matado por ahí. A ver, que es muy tranquilos. Míralo. ¿Dónde vas, compañero? Cojo la chapa. No. Lo he visto, ¿eh? Cuando he saltado me ha hecho el bote en el suelo. He visto que la cagaba. Están aquí, tío. Pero, pero, compañeros. Vamos, vamos. Vale, vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Vale? Vale. Se ha cargado a ese. Se ha muerto. No sé si se ha muerto. ¿Vale? ¿Vale? No quiero confirmarlo, ¿eh? No quiero confirmarlo. Porque es que eso. Confirmar ahí es una locura. Que la confirmen los compañeros. Vale, 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 vale. Bien. Bien, bien, bien. Vale, es compañero. Es compañero, es compañero. Vale, veo que están por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. No, 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 no. Me pensaba que era un compañero. Qué liada, qué liada. 17-6. No vamos mal, no vamos mal. Pero me cago en todo. Me están haciendo todo el lío. Estoy muriendo de las maneras muy tontas. Vale, vale. Ya veis. Voy a confirmarla yo, esta. Pero vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ya. Este sitio no me gusta, ¿eh? Este sitio no me gusta, tío. Es demasiado saco. La peña va. Vale, vale, vale. ¡No! Sabía que iba a morir. Sabía que iba a morir. Porque era de esperar. Tengo un purificador aquí que lo tengo que usar. Que no lo estoy usando. No sé si meterme aquí. Me voy a meter aquí a saco. ¿Cómo no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy dando vueltas como un loco. Vale. Estoy dando como un loco. Iba. Como un loco. Iba. ¿Vale? ¿Vale? Uy, uy. Están ahí. Están ahí. Vámonos. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Confirmamos esta. Vamos a bajarnos por aquí. Vale. Lo quemo. ¡No, no, no! Me he roneado mucho. Me he roneado mucho. Pero no pasa nada. Confirmada. ¿Veis? Este arma es que me encanta, tío. Verdad que va muy bien. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale, vale. Vamos por aquí. Vamos a sacar aquí la pistolita. En sitios... Vale, vale. Aquí hay alguien, ¿eh? Aquí viene alguien. Vale, vamos por aquí. Vamos a intentar pillarlo por aquí detrás. Yo creo que he sentido algo. Yo no sé si... Es que yo no sé si... Estoy confundido. Me van a matar. Lo estoy viendo, me estoy viendo. No, no. Vale, vale, vale. ¡Mierda, me han quemado! Me ha quemado el cabrón. Me ha quemado, me ha quemado. Estoy muy callado porque estaba todo concentrado, ¿eh? 24-9. No está nada mal. No está nada mal. Me están matando de unas maneras muy tontas. Pero bueno. Vale, he visto otro que pasaba por ahí, ¿eh? Hay otro ahí, ¿eh? Vale, hay otro aquí, ¿eh? Y al lado también, tío. Pero ¿cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Vamos a ir por este lado. Vamos a ir por este lado. Que quizá encontramos a... A todo el grupo de gente que va saliendo. No sé si... Híjame directo por aquí. Híjame directo por aquí. O voy demasiado loco. Voy demasiado loco. Pero hay que intentarlo. Vamos a ir por aquí. Va, va, va. A ver si tengo suerte. A ver si tengo suerte. A ver si tengo suerte. ¿Vale? ¿La confirma mi compañero? ¿Me la confirma compañero? Vale, vale, vale. ¡Oh! ¿Cómo no ha muerto? Ha sido el... ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Eh, eh. ¿Vale? ¡No! Me ha atropellado el tren, tío. Me ha atropellado el tren. ¿Qué? ¿Qué es un normal? ¿Qué es un normal? Me acaba de atropellar el tren. Madre mía, qué pedazo de subnormal. Hay que ser muy retrasado para que te atropelle el tren. Pues ese soy yo. Ese soy yo. Vale, vale. Vamos, vamos por aquí. A ver si los pillo. Vale, vale. Quiero irme por detrás. A ver si los pillo. Voy como antes. Voy a hacer la de 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 antes porque creo que lo voy a pillar por la escalera. Lo voy a pillar aquí. Lo voy a pillar aquí. Lo voy a pillar aquí. Vale, acaba de usar esa mierda. Vale. Nada, nada, nada. Uf. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí otra vez. Joder, 29-12. No está mala la partida. No está mal. Pero más que nada para enseñaros el arma esta porque es que va muy bien para este tipo de... Para gente que empieza. La verdad es que se controla muy bien la mira. ¿Eh? Una colmena. Ya veis, ¿eh? Cómo va, tío. Cómo va. Madre mía. Sobre todo eso. Gran calibre y fuego rápido. Fuego rápido es importantísimo en esta arma, que lo sepáis. No, no, no ha muerto. ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha muerto? Vale. Navaja. No quiero ir a buscar... Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ya me la va a confirmar el compañero, yo creo. No sé qué hace ese tío ahí parado, la verdad. No sé qué hace ese tío. Vamos a sacar el granata ya más. ¡Uh! Bueno, 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 bueno. 35-13. No está mal con la XR-2. Está muy bien, ¿eh? Y ya se acaba la partida. Y... ¡Venga, va, 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 va! Vamos. No le he matado yo, pero... Bueno, bueno, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Ya habéis visto que esta arma va muy bien. Mantienes muy bien el disparo. La verdad es que muy bien, muy bien, la verdad. Probarlo, probarlo. Siempre hay que probarlo. Todas las armas hay que probarlas. Sobre todo eso de las principiantes. Porque para gusto los colores. Pero considero que para empezar... Es una gran arma. Es una gran arma para empezar a aprender. Hemos quedado tercero. Bueno, 36-13. No está mal. No está mal. No sé por qué terceros. Por las confirmaciones innegadas. Vale, ya lo veo. Y aquí presumo y hago un bailecito de estos. Pues bueno, gente. Eso. Si os ha gustado, sobre todo, darle al like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Vengo con Abisal. Mi estilo es abismal. Lo puedes admirar. Ser mi mitad o mi amistad. No mi rival. Es militar el traje. Calozuti nos hace salvajes. Pero yo le hago un homenaje. Al Street Fighter parto tu blindaje. No esperes que falle. Tengo más precisión. Que Luis Suárez declaró culpable. Voy a hacer que sangres con este cuchillo. Mientras que gritas piedad y dices, venga, me suscribo. Venga, me suscribo. Si no me pego un tiro. ¿Quieres más contenido? Puede que pidas auxilio. Porque aquí estamos armados hasta los dientes. Suscríbete para más vídeos como este.